Bienvenidos al tercer episodio de Ubuntu y otras hierbas, donde hablamos de software libre en el área de Ubuntu particular. En esta ocasión, 3 de junio del 2017, me acompañan unos auténticos cubinteros. Primera una chica, Marta Gonzalo. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Muy bien, nos dices por qué has comenzado, por qué conoces Ubuntu, por qué te gusta Ubuntu. Porque conocí a Fernando. A Fernando, vale, ahora veremos quién es Fernando. Y fue el que me metió en este mundo. Muy bien. Y vi que era bueno y seguí. A mi derecha realmente están aquí, ¿vale? Tengo a Fernando Lanero. Hola Fernando. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te presentas? ¿Por qué te gusta Ubuntu? ¿Cómo comenzaste? Bueno, igual por qué te gusta, porque si no, igual estabas aquí horas, ¿no? ¿Por qué me gusta? Bueno, me gusta sobre todo por la libertad de elección que da. Porque puedes escoger lo que quieras, hacer lo que quieras y realmente no estás atado a absolutamente nada. ¿Y por qué comencé o cuándo comencé? Puf, hace un porrón de años ya. Prácticamente, no me acuerdo, 2007-2008 utilizándolo ininterrumpidamente y antes del siglo XXI allá por 1997-98 es cuando comencé a usarlo. Muy bien. Me gustaría tratar un tema bastante interesante en el que saltaron todas las alarmas a la cosa de tres semanas, más o menos. Todos conocemos WannaCry. Poco sabemos realmente lo que hace WannaCry, pero sí que salió en todos los medios, como ah, WannaCry acaba de infectar telefónica, todos pensábamos que era un problema muy puntual de telefónica, pero luego vimos que no, que se extendió a hospitales del Reino Unido y demás. Claro, yo vi por las redes sociales gente diciendo, esto, esto, ¿por qué no se usa Linux en los centros públicos como en hospitales, en colegios, en empresas? Incluso es como telefónica. Y bueno, hay un poco, yo creo, que de desconocimiento de si Linux, todos sabemos que Linux es muy estable, es seguro, pero yo creo que no sabemos realmente a qué nivel tenemos de seguridad. Es decir, ¿nos podrían afectar cosas como un virus? Yo creo que ahí la gente, el problema que tiene es realmente que no sabe hasta qué punto es seguro Linux. Y los propios usuarios normales, no me estoy refiriendo a desarrolladores, ni nada por el estilo. Pero sí que la gente que lo usa a un nivel normal, de usuario final, realmente no sabe hasta qué punto es seguro el Linux que está usando, porque de hecho ese tipo de gente, yo creo que entre un 0% serán los que tienen instalado un antivirus en Linux. Yo creo que es muy, muy bajo el porcentaje. Realmente no se sabe hasta qué punto eso puede llegar a afectar o no. A mí me lo decían la semana pasada, en el centro donde yo trabajo me preguntaban, bueno, ¿y cuál es la incidencia que ha tenido WannaCry en nuestro centro y tal? Nosotros tenemos el 100% de los ordenadores con Linux y los usuarios finales no sabían si estabas a salvo, si no estaban, si qué podía hacer, si no... ¿Tú, Bata, te sientes a gusto en Linux? ¿Crees que te pueden... No, yo creo que no me pueden atacar. No. Yo estoy segura, vamos, que me siento segura utilizándolo. De hecho estoy mucho más tranquila que cuando en mi trabajo tengo que utilizar otros sistemas, entonces sí que tiemblo. Acabas de decir un punto muy, muy bueno. Una vez un experto en seguridad, no recuerdo el nombre, lo leí en algún blog o algo, lo decía él, ¿vale? No era de una primera fuente. Él decía, siendo experto en seguridad, que solo entraba al banco desde un Live CD de Ubuntu. No entraría al banco ni desde un Ubuntu instalado ni mucho menos desde un Windows. Es algo muy interesante, es decir, si todos pensamos que cuando entramos al banco tenemos un Keylogger viendo... Un Keylogger es un programa que nos está espiando todas las teclas que pulsamos, con lo cual si pulso mi usuario y mi clave del banco la va a mandar por e-mail a algún cracker y van a tenerla y van a poder desfalcarme. Realmente es muy interesante cuando estamos hablando... Sí, tú dices, es que me han hackeado el e-mail y he perdido el e-mail o he perdido las fotos el verano o he perdido todos mis documentos. Pero si te digo, has perdido 5.000 euros... Eso es más grande. Claro. Eso es un problema. Eso es un problema, gordo. Las fotos al fin y al cabo, bueno, eso te quedarás tú con el recuerdo. Puedes volver a viajar, puedes volver a ir al país para volver a visitar. Una excusa para volver con tu pareja a visitar ese país. A lo mejor Windows es bueno para eso, para volver a viajar. Buen eslogan, Bill Gates. Instala Windows para volver a viajar a donde ha sido en este verano. Muy bien. Lo que es interesante es que en Linux no tenemos antivirus, ¿no? No. Hay alguna empresa por ahí, no sé si que nos intentaron vender la moto de que vende antivirus para Linux, pero realmente tenemos, ¿cómo es? Cran GTK, ¿puede ser? Cran GTK, pero Cran GTK en principio es un programa para escanear una partición de Windows realmente. Tú tienes un Ubuntu Dual o incluso un Ubuntu Live y puedes instalar ese antivirus y desde él escanear una petición de Windows. ¿Y por qué no hay virus en Ubuntu? A mí me vas a preguntar, yo soy experto en virus, entonces tampoco lo sé. A ver, me imagino que sea por los tipos de privilegios que tiene el propio sistema, o sea, que ha existido un virus y que el virus para poder infectar el sistema te tenga que preguntar, ¿desea ejecutar el virus? Tal. Y eso está en su contraseña. Pues obviamente no lo vas a hacer. Todos estamos muy acostumbrados a que Windows esté incluso con el usuario por un defecto que no te pide contraseña, instalas, desinstalas, de todo, haces de todo. También yo creo que lo más importante podría ser los repositorios, que son un software, un sitio donde hay el software que bajamos, que está muy, muy verificado. Yo recuerdo cuando publiqué Goof, publiqué .dev, el instalador, salió en OMG Ubuntu y se descargó bastante, tuvo mil descargas el primer día. ¿Y qué pasó? Cogió tanto, tanta fama que al poco vino un motu, motu es master of the universe, para los repositorios. Y me dijo, oye, ¿quieres subir Ubuntu? Sí, ¿quieres subir Goof a los repositorios de Ubuntu? Y yo dije, ostras, sí, sí, encantado. Y él lo subió. Yo creo que al día o los dos días, un tío dijo, Goof debe salir de los repositorios de Ubuntu porque está violando las obras de Debian. ¿Por qué? Porque de aquella que yo no lo sabía, yo no puedo tocar los ficheros de configuración de UFW en los que me baso. Porque la única forma de la que hayas presentado en primitiva de UFW, lo más fácil era leer su fichero de configuración más que andar jugando con sus comandos o su API. Entonces yo leía los ficheros de configuración y los modificaba. Los modificaba bien, no los modificaba mal, ¿vale? Pero me lo dio un tío y me lo sacaron de repositorio. Es decir, hay gente, es increíble, con todos los miles y miles de programas que hay, hay gente que se dedica a revisar el código, pero por hobby o por pasatiempo incluso. Bueno, o por algo más importante, ¿qué pasa a un Estado? Habíamos tenido una noticia de que el INSA había espiado a Angela Merkel, ¿no? Cuando somos un Estado es mucho más problemático, mucho más peligroso. Porque pasa a ser espionaje. Exacto. Ese es el problema. Claro, aquí eso no puede darse. Entonces es el... Que no tenemos nada que espiar, ¿no? O sea, es el tema que tiene. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo lo que se busca es que un sistema sea... Todo el mundo sabe que en informática que no hay nada cédula al 100%. Lo que busca es un sistema lo más robusto posible. Y claro, en esto Linux está años luz de cualquier versión de Windows. Y sí, no es que lo digamos los usuarios de Linux, simplemente son los hechos de lo que ha ocurrido todo este tipo atrás en estas semanas con el WannaCry famoso que a nosotros... A nosotros me refiero, cuando hablo así, a usuarios de Linux, que no nos ha afectado absolutamente en nada. Yo allí en el trabajo, la gente preguntaba qué ocurría, qué pasaba, qué... Digo, no, nada. O sea, no ocurre nada. ¿De qué trabajas? De profesor, recordemos. Sí, de profesor en un colegio en el que tenemos el 100% de los ordenadores funcionando con Linux. Daros cuenta que esos ordenadores los usan cantidad de usuarios al día. O sea, cada uno va con su USB, enchufa los USBs allí, llevará todo lo que lleve de casa, todo infectado. Y no os lo digo porque me imagine, porque antes de tener Linux usuarios teníamos Windows y nos pasó una vez, para ahora cuatro, cinco, seis años, que al antivirus que teníamos se le coló el virus. Y, o sea, yo me acuerdo de aquello, fue un desastre absoluto. Más que nada porque yo era el único responsable y todo el mundo me dijo, es que eso me han desaparecido. Era algo muy parecido a lo que hacía WannaCry, que lo que hacía era ocultar todos los ficheros que tenías en la memoria extraída, sea USB o un disco duro, lo que fuese. Entonces, claro, la gente ponía el USB en los ordenadores del colegio y toda la red del colegio, todo lo que estaba conectado a la red del colegio, borraba esos ficheros. Yo ya me estuve hablando con OV32, que era la empresa, y me dijeron que no, ellos tal y no sé qué, pero es que es nuestro antivirus y tú no eres capaz de asegurarnos que esto, ¿para qué te lo estamos pagando? Es que, al final, resulta que todo eso es que es inútil. Todo ese dinero y todos esos recursos que se dedican a protegerte, entre comillas, lo tienes en línea gratis, no tienes ni que preocuparte de ello, que es el tema de los que somos administradores de estos equipos. Al final, lo que intentas es que todo vaya a lo mejor posible, más que nada, porque si no, luego se te vuelve contra ti y vuelve toda la gente a la carga. O sea, parece que te quieren linchar o algo así. Digo, pues si yo solo soy aquí el que intenta hacer esto lo mejor posible y confías en empresas que se supone que son profesionales de eso, digo supone porque a mí me pasó y a mí me dejaron tirado completamente. El que tuvo que lidiar con todo aquello fue yo. Me acuerdo yo que mi ordenador personal, mi PC de aquella, tenía ya Ubuntu instalado y lo que hacía era enchufaba los USBs, todos esos infectados, hasta las trancas y volvía otra vez a quitar el estar ocultados a los ficheres. La gente parecía que estaba haciendo allí magia. Me acuerdo que me lo llevaba. Yo, 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 están otra vez todos ahí. Digo, sí, fíjate, como los enanitos, una fiesta metidos ahí en el USB. Y tú, Marta, ¿qué tal? ¿Tuviste alguna vez algún problema con Ubuntu? ¿Usas algún programa para estar más protegida, digamos? ¿O no? No, yo no uso, digamos, antivirus en ninguno. Y con Ubuntu nada. No he tenido ningún problema desde que me lo instaló Fernando en el ordenador. Hubo una vez que tuve un problema con el anterior sistema operativo. ¿Qué era? Que era, bueno, pues estaba con Windows el 10, el 8, el 8. Aquello que tenía los tiles, aquellos gigantes. Sí, y bueno, yo aquello no sabía por dónde cogerlo. Me salían cosas que yo no quería que salieran. Luego se instalaban cosas que no quería que se instalaran. Bueno, aquello era, vamos, y desde aquella vez, dijo Fernando, yo tengo una solución para esto. Y pusimos Ubuntu y a partir de ahí es que no he tenido ningún problema. Ni de virus, ni de nada. ¿No he contado ni una anécdota del Windows 8? Muy bien, venga, a ver. Es muy buena. Al poco conocer a Marta, ella me enseñó, era un Asus, que es el portátil que tiene ahora, que venía, digo las marcas, pues no por publicidad, sino porque se ponga la gente en contexto. Luego preguntamos a Asus que nos patrocinó el programa y ya está. ¿Vamos a hablar cosas buenas o malas de Asus? De todo, vamos. Hablas unas buenas, así nos pagan mejor. Entonces, en el portátil aquel, claro, el tiempo que tenía, venía con un Windows 8 instalado. No era ni el 8.1, era el 8.1. Y me acuerdo que me enseñó a Marta y dice, es que tengo aquí el portátil este, que era nuevo. Y yo un día estaba aquí probando con él y tal, y se hizo una foto, ella misma, con la cámara del portátil. Y la foto estaba probando en la cama, en pijama, y quedó la foto allí grabada a fuego, los tiles aquellos enormes que tenía el Windows 8, y claro, daba la vuelta al tile y ponía el tiempo. Luego daba la vuelta, ponía la noticia y después aparecía la foto de Marta en pijama. Y así, sucesivamente, iba pasando el tiempo. Y yo me acuerdo que me dice, mira, pues yo me puedo quitar esta foto y tal. Y me tiré media tarde para quitar aquella foto de allí. Es que era increíble, yo digo, pero vamos a ver. El problema es que ese portátil, yo a veces lo he utilizado, es el mío personal, pues para conectarlo con la pizarra digital de mi centro. Yo trabajo en un colegio también. Y claro, al conectar la pizarra digital con mi portátil, salía mi foto en pijama. En pijama, cada vez que rotaba la imagen allí en la pizarra digital, claro, pues delante de los alumnos. Con lo cual, yo no sabía cómo podía quitar esa foto de ahí. Y fue cuando pedí auxilio a Fernando, ya me la quitó. Y a partir de ahí dije, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Esto no me convence, vamos a buscar algo que me convenza. Y entonces fue cuando pusimos Ubuntu. Eso, estar delante del ordenador siempre vestido. Pero a veces trabajas, yo a veces cojo el portátil, trabajo encima de mi cama, estoy ahí en pijama, ahí sentada, y trabajo pues delante de mí, del portátil. Con lo cual, bueno, fue una cosa curiosa que, bueno, me costó quitar. Bueno, de hecho, yo dije, digo, bueno, ¿cómo puedo ser tan inútil que no soy capaz de eliminar una foto de este ordenador? A lo mejor había alguien por detrás que no quería que la eliminases. Entonces, claro, dije, bueno, no puede ser posible. O sea, me sentí súper inútil de no saber hacer cosas tan sencillas y tan básicas con un sistema operativo que al parecer era muy fácil. Para mí no lo era. Entonces, bueno, luego vi que con Ubuntu pues me resultaba todo mucho más fácil, mucho más simple, mucho más... ¿Seguro? Seguro, sí. Y con mucho más privacidad. Sí, exacto, y con más privacidad. De hecho, desde entonces yo no tenía ningún problema con la privacidad. Ya estás en pijama delante de Ubuntu, ¿no? Sí. Eso le pasaba por no usar las pegatinas estas que ponen la gente en las cámaras. Las cámaras. Como muchos famosos hackers que aparecen con una pegatina puesta allí en la cámara nuestra. Sí, incluso más el de Facebook, más... ¿Cómo es? ¿Capellera? La tiene. Y en el micro. Interesante también, en el micro. Eso lo dice mucho. Si solo puedes bloquear un hardware a través de una pegatina es que ese software que uno y que usas ahí va a lo cual falla, vamos. Estaba usando un Apple, si no me equivoco. Pero bueno, un Apple puede existar más cosas. No sabemos que exista un operativo tendría ese ordenador. Pero bueno, es interesante saber cómo de paranoico llega a ser Mark el de Facebook. Sí, más gente. Es que a mí lo de la pegatina en la webcam es que me ha dado mucha gracia. Sí, sí. Es que están un poco muy unidos los temas de privacidad y de seguridad. Porque, claro, una cosa es la privacidad en la que tú estás generando información que es privada tuya, que es concerniente a ti, que no debería ser pública. Y luego, claro, tenemos el problema de la seguridad que si nos hackean o de alguna manera nos extraen esos datos que son privados, nuestros, ahí llega el problema de la seguridad. Fernando, ¿qué recomendarías a nuestros oyentes? Esto ya parece una radio y todo. Yo te digo. En el podcast, ¿eh? Estamos ya triunfando. ¿Qué recomendarías a nuestros queridos oyentes de qué hacer para estar seguros usando Ubuntu? Usamos Ubuntu, es seguro, pero ¿qué debemos hacer con Ubuntu para no pifiarla? Yo creo que ahí lo más importante es usar el sentido común. Vamos, digo yo. Es que es la regla básica de la seguridad. Si tienes tu ordenador personal y tienes datos que no quieres ni que compartir, que se vean y tal, lo que no creo que sea muy normal es que empieces a navegar por todas las páginas habidas y por Abler sin que estén verificadas ni nada por el estilo. Como no somos muchos los que escuchamos esto, me refiero sobre todo a páginas de porno. O sea, no te metas en los sitios más chungos de internet con el ordenador en el que tienes tus cuentas del banco, las fotos del último viaje, los del amante y los de yo, qué sé qué, más cosas, que son cosas de ese tipo. A mí me entró un virus en el Windows cuando usaba Windows y me entró un virus como recibir un email, era Outlook Express de aquella, recibí el email y ya estaba infectado. Sí. Más, ese fue un virus que afortunadamente se notó que el ordenador ya iba muy mal, muy mal y dije aquí pasó algo y fue por eso. O sea, impresionante. Sí, sí, el tema de recibir el virus a través del correo electrónico es, yo creo que era la manera más fácil de infectarse. Por casos que hemos visto y tal, la gente le llega un correo que normalmente suele ser de a través de piscing, de suplantación de identidad y la gente da ese correo como que es algo bueno, pica en el fichero adjunto que te pone factura o fotos de yo qué sé o cosas así, la gente pica y lo que haces es ejecutar un programa, estamos hablando de Windows, ¿eh? Ejecuta un programa que allí ya ha acampado a sus anchas y hace todo lo que tenga que hacer, desde bloquearte prácticamente la cuenta de correo hasta dejar el ordenador inutilizado. También hay que decir que aunque tuviéramos un problema, si alguien inventase un virus para Linux... Que los hay, o algo de la vez por ahí. Los hay, los hay conceptuales, sí. Pero bueno, si alguien crea uno que realmente se extienda, que nos avise, oye, que tenemos la exclusiva, ¿vale? Con él. Pero realmente hay otro punto importante, la escalada de privilegios. Claro, yo creo que si en algún momento llegas a ver un virus potente que pudiese afectar realmente a lo que es el sistema operativo en sí, tampoco creo que fuese muy grave porque tal y como se sucede en las actualizaciones del sistema al instante, prácticamente en unos minutos, unas horas, tienes el parche para aplicar. Entonces ahí se acabó. Es que es otra filosofía completamente diferente. Entonces dudo que ya no solo por lo que sea más robusto del sistema operativo, sino por todo el trabajo que hay detrás de la comunidad, ¿qué pasa con Gervit y con todo esto? Si es que tienes los parches en minutos. Entonces te salta la actualización, de actualizar, se acabó todo el problema. ¿Qué es Gervit? Que yo no lo sé. Es que Marta no quiere preguntar qué es Gervit. Es que no quiero que se sepa lo inútil que soy también en esto. Eso no va a hacer que decir Marcos, porque yo sé más o menos lo que es, pero tampoco no es mi campo. Gervit era una vulnerabilidad, no sé a qué nivel. Ah, sí, la de SSH. Sí, vale, vale. El que era un corazón desagrándose. Sí, sí, sí. Sí, una vulnerabilidad de SSH. Entonces, eso no era un virus como tal, pero era una vulnerabilidad que podía afectar a un, sí que es verdad, un número reducido, porque las comunicaciones a través de SSH, pues es el tema, no lo utiliza cualquier usuario normal. No, también tenía algo, tenía un punto que hacía que era muy complicado que se propagase. Había un punto, no recuerdo cuál, pero no era tan fácil que se propagase como el WannaCry, y luego es muy curioso, porque en cuanto aparece una vulnerabilidad y estás en Linux, ya todo el mundo se vuelve loco. ¡Oh, Gervit! Pero si es que afecta a nada, o sea, y encima es uno cuando en Windows tienes vulnerabilidades de SSH y ataques de SSH, a diario a lo mejor tienes 20. Lo que pasa es que es por la base, es decir, Linux tiene algunas ventajas, por ejemplo, su cual es libre, es auditable, sí, entonces eso ya es un punto a favor, luego lo descargas desde unos repositorios que están muy seguros, que están muy revisados. También es cierto que el usuario medio de Linux suele ser un poco más tecnológico, estar más al día de estas cosas. Y luego también la comunidad que tiene tras Linux, la comunidad no tiene nada que ver ni con la de Windows ni con la de Apple, entonces es gente realmente muy involucrada. En cuanto hay un problema, todo el mundo busca cuál puede ser la solución y luego además no la busca y se la queda para ella, sino que la comparte. Exacto. Pero es que eso yo creo que lo hacemos todos, en cuanto veis cualquier cosa que pueda ayudar o tal, lo estás publicando, o estás subiendo repositorios, o estás haciendo lo que sea. Incluso como usuarios tenemos poder de, incluso si esto va mal, reportarlo, eso. Sí, sí, es muy interesante. Es el tema ese que no solo das a nivel de código, cada uno da lo que pueda realmente, o da a conocer esa vulnerabilidad, o habla sobre ello. Ayer le decía Marta, que hay una frase que me encanta del software libre, que es coge lo que quieras, da lo que puedas. O sea, tú coges y luego vuelves hacia esa comunidad, lo que tú has podido, lo que está de tu mano. No todo el mundo es programador, no todo el mundo tiene un perfil alto de utilización del sistema o cosas de ese tipo, sino que cada uno, pues da, yo sé hacer un iconito de este icono, pero de este programa hago el icono y lo subo para que quede más bonito. Lo importante, simplemente, recomendarlo. Claro. Exacto. ¿No? Es decir, por ejemplo, mira, a mí lo que más me importa es que sea libre, ¿vale? Sí, sí, porque que dé no solo ganancias a una empresa, sino que lo que dé son beneficios a toda la sociedad, que probablemente sea lo más interesante de todo esto. Sí, que mañana vamos a tener un podcast tú y yo, Fernando. Otro. Sí, otro más, sí. En el que vamos a hablar sobre la educación y va a ser muy interesante de ver todo lo que puede hacer el software libre por los colegios. Iba a contar hoy aquí más cosas, pero me he cortado para el programa de mañana, porque si no lo destripo todo ahora y se acabó. No, no, por favor. Y es cuanto al final de la película. Pues muy importante también, entonces, que mantenamos nuestro ordenador actualizado y que, bueno, tengamos un poquitín de... Sentido. De sentido común. Exacto. Incluso, bueno, yo creo que hasta nos pueden mandar un virus de Windows y abrirlo. Sí. No va a abrir. No va a abrir. Es que ese es el tema. No va a abrir un punto exe. O sea, sí, sí. Pero bueno, no sé si queréis añadir algo más, Marta. Yo no, yo creo que, vamos, lo que tenemos... Que escuchen mañana el podcast, que va a estar más interesante. Ya verás. Bueno, pues más nada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima, Fernando. Eso es. Y Marta. Encantada. Bueno, venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Marcos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.